Ándale, ándale pues compadre Vamos a mandar saludos a toda la gente que sigue la huella De Estrellas de Tierra Caliente Hoy tuvimos la oportunidad, nos dieron la oportunidad De hacer este show Con varios cantantes de la onda de saxofón Ahorita tenemos aquí un gran amigazo De nosotros, se llama La Mosca Así le decimos nosotros Se llama así compadre, vámonos viejón Y venimos a cantar Puras canciones Allá atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Y a mi amor Ay, me pasé los años Ay, encontraré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión Ay, corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Y así suena Y así suena Las estrellas En tierra caliente Compadre Y échele viejo La mosca de la maquinaria De amor Échele primo Malaga y a los ojos negros Que me embrujaron Con tu mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena Ay, corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Ándele mis amigos Ahí teníamos mi ranchito Me dijo mi compa Marco De las estrellas De la tierra caliente Lo invitamos Para que canten canciones Que canten Una canción del rancho En el rancho Nomás me sabía esa Mi ranchito Gracias a todos ustedes Y saludos Ándele pues Gracias Gracias